¡Música! Audiencia de TVCO Noticias, muy buenas tardes. Es momento de hablar de hockey, el encuentro de MAMIS, categoría MAMIS, cumplido el fin de semana en el Sintético Desportivo Independiente. Este torneo que fue organizado, Copa Challenger, primera edición, por AVE Fénix, el equipo femenino que dirige técnicamente Christian Tarrés. Charlamos con varias de las protagonistas, ocho jugadoras pertenecientes a distintos equipos que animaron, reitero, este entretenido encuentro de MAMIS. Esto nos decían. Las Marinitas, desde el año pasado, estamos en el club de Alvear, los azules de Intendente Alvear, pero nuestro club pertenecía antes, de las Marinitas, a la Chueca Jockey Club de Intendente Alvear, que lo fundó Julio Bello y Marina Helero. A ella se debe el nombre de las Marinitas, de nuestra profesora. Y ahora tenemos mucho recambio y chicas nuevas que han empezado, que estamos muchas MAMIS nuevitas y jovencitas, que muchas veces en estos MAMIS no pueden entrar porque tienen 20 y es de 25 para arriba. Hoy estamos practicando tres veces a la semana, vamos a entrenar, no tenemos sintético, cancha de pasto, pero bueno, nos está costando un poquito que entre el gol nada más, pero venimos con buenos resultados, no nos están goleando, por suerte. Nosotros empezamos junto con Elsa, con Marina y Julio, que estaban en perro. Después se fundó la Chueca y seguimos hasta que Marina se fue de Alvear. Y bueno, y ahora hace dos años que nos juntamos, las chicas, que habíamos quedado de las Marinitas de antes, y empezamos a jugar. Bueno, lo de la Mara es muy largo. Nosotras hace cinco años que nos armamos, un grupo de MAMIS que obviamente no podíamos pagar el club, y nos armamos en un barrio, en el barrio federal, y ahí surgieron las Maras. Mara, bueno, era la profe que teníamos en ese momento, venía de un pueblo y dijo, ustedes van a ser mis Maras. Y bueno, después ya se fue a un club y nos volvimos a reencontrar ahora todas las Maras de vuelta. Y bueno, nada, las MAMIS sin muchos recursos a veces, nos reunimos en el barrio y hacemos cosas para vender, todo a pulmón, tenemos equipo de arquero que lo hemos comprado vendiendo. Gracias a Dios la gente colabora muchísimo. Y bueno, y acá vamos. Ahora no se está bajo la órbita de la Asociación Pampeana, es como que hay que buscar la posibilidad de hacer encuentros y poder esto, ¿no? Poder confraternizar de alguna manera. Sí, la idea de la organización del torneo en realidad es una copa, que es la Copa Challenger, la intención es que sea una copa que se pueda reproducir a lo largo de los años y que tenga que ver con la categoría, con lo que es MAMIS. La asociación está haciendo el intento de poder, aunque sea para el segundo semestre, lo que nos han comunicado, de organizar algo que tenga que ver con un torneo que nos pueda, bueno, que sea de la conveniencia de todos los equipos. Se concentraron una importante cantidad de equipos de distintos puntos de la provincia. Esto habla de ese entusiasmo que sigue estando. Sí, tuvimos suerte de que las dos jornadas han sido días hermosos, nos acompaña mucha cantidad de jugadoras, mucha cantidad de equipos. Por supuesto que siempre agradecemos la colaboración del club. Nosotros somos un equipo independiente, pero el club nos cede las instalaciones. Dos días a la semana entrenamos y ahora, gracias a Dios, estamos cada 15 días organizando partidos, tanto nosotras, encuentros, tanto nosotras como los diferentes equipos que vienen a participar. Así que siempre estamos en movimiento. Tenemos el mejor entrenador. La verdad que tiene muchos años de experiencia en este deporte. Vamos mejorando, vamos aprendiendo con él de a poco, cada vez más. Creo que el equipo ha avanzado bastante del verano ahora. Hemos dado un vuelco. Bueno, nos está yendo mejor en este torneo. Se nota, se notó en el anterior que hay avance. Gracias.